Me encanta oír tu voz Me gusta que entonces es mía Y caminar al lado tuyo amor eterno hasta el fin Me gusta ver como tu vida Amanece con la mía siendo uno, uno Y que dure lo que tenga que durar Eres tú la que tiene el reloj La que marca las olas de todo mi corazón Sin tu amor perdería el control Esa paz que me aferra a darte todo mi amor Todo mi amor Este amor todo lo puede Todo superera es tan fuerte como el mar Y aunque el mundo lo quiso apagar Fuimos valientes Te amo para siempre Me gusta ver como tu vida Amanece con la mía siendo uno Haciendo solo uno Y que dure lo que tenga que durar Eres tú la que tiene el reloj La que marca las olas de todo mi corazón Sin tu amor perdería el control Que sepas que me aferra a darte todo mi amor Todo mi amor Oye papito me enamora tu style No soy tan inocente como crees tú Así que ponte listo y déjate llevar Aprovecha este verso apaga la luz Ganemos el tiempo al sentimiento No te emociones no es el momento Sé que aún no has visto el firmamento Te lo muestro en secreto apaga la luz Soy yo la que te para el lento Soy yo la reina y la dueña de tu reloj Soy yo, soy yo, soy yo Tengo caliente y no paro Bailando a ritmo a titán Que en este cuento soy la mala Y alabia, 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 alabia Eres tú la que tiene el reloj La que marca las olas de todo mi corazón Sin tu amor perdería el control Y sabes que me aferra a darte todo mi amor Todo mi amor Baby, yo sé lo que quieres tú Si voy rápido y tú lento El amor es actitud Baby, yo sé lo que quieres tú Si voy rápido y tú lento El amor es actitud Baby, yo sé lo que quieres tú Si voy rápido y tú lento El amor es actitud Baby, yo sé lo que quieres tú